¡Oh cielos! Parece que Piglet ha perdido unas páginas de su libro de recuerdos. Él podría usar tu ayuda para encontrarlas y poner en orden su libro de nuevo. Bueno, puedes buscar las páginas que faltan en Casa de Poo, en Casa de Conejo, en Casa de Kangoo y en Casa de Piglet. Solo usa las flechas de tu control remoto para seleccionar qué casa te gustaría explorar. Y luego, presiona Enter. Una vez adentro, puedes usar las flechas para moverte en la habitación. Cuando llegues a un lugar donde creas que una de las páginas está oculta, presiona Enter. Selecciona el ícono del mapa para regresar al bosque de los cien acres. ¡Muy bien! Es hora de empezar. Selecciona una de las casas. ¡Hm! Parece que no está ahí. Sí, ahora escoge otro lugar. ¡Una página del álbum! ¡Estupendo! Vayamos a otra casa para buscar allá. Sigue intentando. Estoy segura que la encontrarás. ¡Oh, cielos! ¡No está ahí! ¡Sigue buscando! ¡Sé que la encontrarás! ¡Una página del álbum! ¡Estupendo! Vayamos a otra casa para buscar allá. ¡Maravilloso! ¡Encontraste una de las páginas del libro de Piglet! Vayamos a la siguiente casa para encontrar otra. ¡La encontraste! Es la última página que necesitamos. El álbum de recuerdos de Piglet está completo de nuevo. Muchas gracias por tu ayuda. No hubiéramos podido hacerlo sin ti. Para hacer tu propio álbum de recuerdos, inserta este disco dentro de la unidad DVD-ROM de tu computadora.